Hola, mi nombre es Adela Paspuel, soy emprendedora amazónica de la provincia de Napo y soy CEO del emprendimiento Amayana Food, ama de Amazonía y anapana de ayuda en quichua y food de alimentos, Amayana Food, alimentos que ayudan a la Amazonía. Nuestra misión es salvar al mundo con alimentos nutritivos a base de frutas cultivadas por agricultores nativos a través de sistemas chacras, ya que según encuestas de Enendú, Napo es la provincia con la tasa de empleo adecuada más baja a nivel nacional. Desde muy joven tuve la oportunidad de trabajar y estudiar fuera de mi país, adquiriendo conocimientos en agroindustria alimentaria, gracias a becas del gobierno del Ecuador y becas de la Organización de las Naciones Unidas. Ya en el 2021, junto con el PH de Aníbal Paspuel y la ingeniera ambiental Soledad Guerrero, creamos Amayana Food, el cual también tiene como objetivo realizar capacitaciones presenciales sobre temas de agroindustria forestales y también de agricultura sostenible. Dentro de las experiencias como emprendedora de la marca Mayana, hemos podido empoderar a los agricultores indígenas con las capacitaciones agrícolas, también les permitiéndoles recolectar sus frutas de forma sostenible y que se conviertan en sus propios empresarios. Generamos también productos de alta calidad nutricional e innovación con tecnología asiática, contribuyendo así a la seguridad alimentaria y diversificando la producción amazónica. Actualmente también generamos empleo a más de 10 familias de productores nativos de varias comunidades de aquí de la provincia de Napa. Nuestros productos innovadores que traemos tienen tecnología asiática. Son snack tea de guanábana, churo, rollo comestible de jamaica y bizco usted de flor de jamaica. Estos no contienen gluten ni azúcares añadidos y son libres de alergenos. Son aptos para veganos y celíacos. Dentro de las principales lecciones aprendidas, una es la importancia de la sostenibilidad y la conservación de la biodiversidad. También la colaboración con expertos y las capacitaciones constantes nos ha permitido también progresar en el emprendimiento y que pues tengamos innovación a la hora de dar a conocer nuestros productos y el servicio. A pesar de las limitaciones en maquinaria y costos de producción altos en nuestros productos, hemos logrado un margen de utilidad mayor del 30%, el cual se podría mejorar al poder obtener más capital para la inversión de maquinaria. Bueno, en esta capital semilla estamos buscando la adquisición de una licuadora industrial y un mercador industrial dentro de nuestro proceso, ya que de esta forma nos ayudaría a reducir nuestros costos de producción, volúmenes diarios de producción de nuestros snacks saludables. Luego de la pandemia, muchos estudios dentro de lo que es Nestlé Ecuador aclara que la tendencia dentro de snacks dentro del país Ecuador va aumentando a lo saludable. ¿Por qué deberíamos apoyar a Mayana Food? Bueno, estamos generando un impacto socioeconómico ambiental. También empoderamos a las comunidades quichuas, especialmente a sus agricultores con clases de agricultura sostenible y a su vez estamos dándoles una fuente de empleo. Estamos trayendo innovación y calidad a la Amazonía ecuatoriana al generar productos de calidad y a su vez innovadores en el país, hechos con frutas que se dan aquí en la Amazonía. Tenemos certificaciones como el sello de agricultura familiar campesino. Eso demuestra que todo lo que es la producción tiene óptimas certificaciones de buenas prácticas agrícolas. También tenemos un crecimiento y sostenibilidad del negocio. Queremos expanderlo a lo que es también atraer más capacitaciones presenciales para atraer a más profesionales del país, como jóvenes universitarios, a que vean lo que es un emprendimiento en una zona rural. Y tenemos sobre todo la visión y el compromiso. También tenemos lo que es la pasión y el liderazgo y sobre todo la dedicación de quien les habla ahora, que es Adela Pascual. Muchas gracias. Así que te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales y pruebes nuestros productos.